¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Y ustedes son del grupo? ¡Coiles! ¿Cómo, cómo? ¡Coiles! ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Los dicen que están todos en tacos? Sí. ¿Es correcto en tacos o es en bota? Es que no, es en tacos. Lo que vamos a hacer es algo, como dicen en su nombre, ¿no? Boiles es algo fuerte y a la vez sexy. A escenario entonces y demuestre tu talento. Mucha suerte, que les vaya muy bien. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches, Natalia. ¿Cómo están? ¿Jurado? ¿Qué tal? ¿Ustedes son los Boiles? Somos Boiles Crew. Somos un grupo de chicos en realidad formados ya hace un buen tiempo, que lo que hacemos es diferente tipo de baile, pero música urbana más que nada, ¿no? Entonces hacemos una mezcla de todo en cuestiones también de cosas bien masculinas y también femeninas. Algunos vivimos de la danza, ¿no? Trabajamos bailando, somos coreógrafos, bailarines, trabajamos en eventos. Algunos trabajan también en diferentes programas de televisión, o sea, tienen experiencias. Estamos con los ánimos arriba, en realidad nerviosos porque no sabemos cómo puede reaccionar el público con lo que estamos haciendo, pero sabemos que lo vamos a hacer bien y que al público le va a gustar. Así que estamos súper emocionados y ansiosos ya por bailar. Arranca porque nosotros estamos ansiosos por verlo. Perfecto. Con los tacones. ¡Gracias! 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 Parece que estuvieran como asados, ¿no? ¡Están molestos! ¡Gracias! 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 Le doy un sí. No sirve para nada, pero le doy un sí moral. Durante muchas ediciones del programa, nosotros le presentamos a la gente una plataforma de números, pero al final son ustedes en sus casas quienes van a decidir cuál es el gran número ganador de Perú, tiene talento, ¿correcto? La chamba de ustedes, si no, va a ser gustarle a la gente en sus casas. Entonces creo que ya lo dije todo. Para mí es un sí. Gracias. Bueno, la verdad, para la flexibilidad y la soltura que ustedes como hombres tienen es complicado, porque normalmente el hombre es un poco más duro, ¿no? Pero los movimientos, la sincronización, el ritmo del baile que han hecho, y sobre todo el estar parados en esos tacos, creo que ni yo puedo caminar. Lo felicito y en verdad sí me ha gustado también. Gracias. Lo que me ha admirado bastante, porque yo he vivido en Estados Unidos muchos años, es la rapidez que tiene. A ver, hermanito, tú hagas la vuelta así, qué rápido. Mira, mira. Lo máximo, el campeón mundial. ¡Oso! Ahí está. Otro sí para ustedes, hermano. Gracias. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a Perú Tienes Talento. ¡Bien! ¡Felicidades! Muy bien, por aquí, por aquí, muy bien. Felicidades, felicidades, felicidades. Gracias. Felicitaciones, muy bien. Gracias, Perú. Rompan en la siguiente.